Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Zelda Spirit Tracks en el episodio y continuamos el viaje. ¿Nos vamos al tren de nuevo? Pues sí. Y ahora vámonos al reino del ángel, ¿ves? A la región del ángel. Que comience el viaje. Si nos encontramos algún conejo, pararé. Una copia más. También hay muchos tesoros. Por ejemplo, en venta de tesoros ya tengo más de mil rupias. Lindback los compra. ¡Guau! Una rupia de más. Y Terry sigue su camino, igual que los trenes fantasmas. Los incordios de los trenes fantasmas. Es que futuramente también quiero parar en la ciudad de Hyrule. No estoy seguro, pero... Posteriormente tendremos que hacerlo. Y ya nos estamos acercando a la región de las nieves. A las rutas. A las rutas. A la torre de los cielos. Si no se me interrumpen con algo. Ahí están los trenes. ¿Sabéis el peligro que es un tren malvado? No sé qué será peor. ¿El barco pirata que viene ahora? ¿O los...? Ahí. ¿Vale? Cinco rupias. Cinco rupias. Y al menos los trenes no se nos van a acercar. Esto es un portal muy raro. Esto es un portal muy raro. Me alegro tomar por una ruta segura. La inseguridad con los trenes malvadosos es muy alta. ¿Habéis visto alguna vez los Simpsons en el episodio en el cual los niños Simpsons quieren cambiarse de colegio? Y viene un inspector. Vería que en vez de... Que la camiseta... Elisa dijo... Esas camisetas no deberían decir seguridad, sino inseguridad. Pues esto es lo que deben... También esto es una inseguridad. El trauma que me supuso hace unos episodios, me dejó marcado. No espero acabar algún día con... Encontrar una manera de acabar con estos trenes. Porque cuando la encuentren... Voy a volverme un poquito a asesinar esos trenes una vez. ¡Muñeco de nieve! ¡Muñeco de nieve! Toma ya, en la cabeza. El cuerpo está destruido y cinco rupias. Aquí está ya el lago Yellowstone. Pero no tengo ni idea de si hay algún tesoro puto. Un Terry, otra vez. No quiero comprarle en el saco. No sé, o se lo compro o no. Una rupia. Otra rupia. Que va 1121 allá. Se lo debería comprar. Pero de momento no se ve muy cerca. Algún episodio tendremos que dedicarlo a buscar a Terry. Un camino bastante largo. Y ninguna de estas rocas tiene conejo. Pero tienen rupias. Eso es bueno. Un túnel. Ay, ay, ay. ¿Recordáis uno de los últimos túneles? Bien. Es un túnel corto. Es un túnel corto. Un túnel corto. ¿Cuánto? Bien. Me he librado demasiado. Pero Terry está lejos. Vamos. Además es que por alguna zona. Por aquí hay una zona llamada la Casa Pontones. ¿Eso es un andén o...? Por mi vista. No, es mi vista. No, es mi vista. ¿O no es mi vista? Parada en ruta. Pues no. No es mi vista. Parada en ruta. Como en... Entre a mí sin rayos. Sí, sí. Vale. Llegamos. Llegamos. La Casa Pontones Esta creo que es la Casa Pontones. Sí. Es la Casa Pontones. Un cuervo. Uy, una rubia. El cuervo lo deja en paz ¿Tú quién eres? Hola ¿Tú eres Perrus? El sol lo tengo Vale ¿Has visto esas piernas que hay sobre los trenes? No lo sé ¡Uy! ¡Carta! ¿Y con esto acabaremos el episodio hoy? La carta ¿Y hasta el próximo episodio?